Episodio número 19 Socios de referencias Estáis escuchando los podcasts de Somos BNI por Tiago Enríquez Acuña Director Nacional de BNI España SLC En cada podcast, Tiago nos dará consejos y trucos para que puedas sacar el máximo provecho a tu participación en BNI No dejes de estar conectado Sigue cada uno de nuestros podcasts que te ayudarán a ser un experto en networking Muchas gracias por escucharnos Buenos días, Tiago Hola, buenos días, Alejandro Me alegro de estar aquí otra semana más grabando un podcast contigo y me gustaría que me cuentes dónde estás esta semana Pues esta semana estoy aquí en Las Palmas de Gran Canaria ayudando en la formación de equipos de liderazgo y en el lanzamiento del grupo BNI Trabajo en Las Palomas Ah, en la playa de Las Palmas, qué bonito ¿Te da tiempo a tomar el sol o no? Sí, sí, sí Pero pues ahora hay aquí un grupo así que podemos venir de vacaciones y de negocios a la vez Eso es estupendo Ya nos pasaremos por Gran Canaria Yo tengo un familiar viviendo allí cerca de Las Palmas así que cuando vaya a visitarle pues ir a visitar el grupo de BNI también Pues hoy nos toca hablar sobre socios de referencia y este tema me ha dejado un poco descolocada porque no sé muy bien a qué se refiere el título ¿Me lo puedes contar? Claro, el socio de referencias es la persona con la cual tú estableces una relación distinta en la búsqueda común de referencias y esto se basa en la construcción de relaciones de referencia profundas la relación una relación profunda es que a menudo las personas tienen un poco de relaciones las relaciones para referencias son un poco superficiales y yo en BNI creo que los miembros tienden de ir un poco más lejos que eso y esto es de lo que quiero hablar es muy importante saber que que hay que tener un conjunto pues de cuidados con esa persona para que yo pueda tener una fuente de referencias para toda mi vida y muchas personas no saben realmente mucho acerca de la persona a la que pasan referencias y tienden a decir cosas vagas como sí, pues es un tío agradable son buenas en lo que hacen mira, habla con ellas pues que te gustarán son buenas personas pero si realmente quieres ser un buen socio de referencia del inglés referral partner necesitas aprender algunas cosas sobre las personas a las que te estás refiriendo yo voy a darte algunas cosas que debíamos de buscar y la más importante es esta si tú quieres profundizar en tus relaciones con los miembros de BNI tienes que hacer no todas estas cosas pero cuantas más hagas de estas que compartiremos hoy más probable es que les ayudes a construir una relación de referencias profunda con tus compañeros miembros así que si conoces alguno de estos siguientes puntos probablemente ya estás profundizando esta relación de referencia para tu negocio la verdad que tienes razón porque es lo que decimos todos mira, te voy a presentar a un empresario que conozco que es muy majo, muy agradable y a veces nos cuesta decir más cosas de nuestro compañero así que me gustaría que me cuentes cuál es el primer paso para crear relaciones que perduran en el tiempo en primer lugar después de aprender algo sobre la persona lo básico su nombre el nombre de la empresa que se dedica tienes que sentir en tus huesos que esta persona es muy buena en lo que hace que son un expertos en su comunidad sobre este tema que son especialistas fantásticos y por eso tú quieres confiar en ellos para que ellos de un gran trabajo y que puedan pasarles referencias a mi amigo pero tú quieres hablar con ellos sobre de verdad quieres conocer sobre qué hacen en su negocio quieres saber cuál es su formación quieres saber y conoces cuál es su experiencia tú sabes cómo es su filosofía de sobre su servicio y su atención al cliente y saber estas cosas de su negocio cuál es su nivel de formación su experiencia cómo es su servicio al cliente te ayudará con dos grandes ideas por un lado ganarás confianza y por otro lado te asegurarás que ellos son buenos en lo que hacen ayuda claro si los conoces ya de algún tiempo pero en BNI esto tarda más o menos de seis meses a un año a ganarse confianza en que te puedes asegurar BNI hizo algunas encuestas a nivel mundial pues incluyendo algunos estudios independientes y de verdad que es después de este primer año que las referencias tienden a crecer realmente para el miembro que les busca sea en cantidad pero principalmente en calidad y esto conlleva tiempo así que no puedes esperar ser un miembro durante unos meses doy dar un montón de referencias y pues eso ya garantiza que yo voy a recibir un montón de referencias requiere tiempo ¿y cómo puedo saber si ya estoy o en qué nivel estoy con mi socio de referencia? bueno Ivan Meissner y yo también desde mi cosecha tenemos hay algunas preguntas que tú puedes hacer y que son como un pequeño teste para que sepas bueno si esto de verdad ya estás en ese nivel por ejemplo ¿tú entiendes al menos tres productos o servicios importantes de los negocios de esa persona? si estás refiriendo a un tercero ¿no? ¿podrías sentarte y decir que hay tres productos que ellos hacen y que tú te sientas muy pero muy cómoda explicándolos? bueno si no te sientes así de cómoda con tres productos o servicios importantes tendrás que hacer uno en uno con ellos y profundizar mira otra pregunta ¿tú conoces los miembros de su familia? ¿sabes cómo se llaman sus hijos su padre su pareja? muy poca gente piensa en eso pero ¿por qué es que este hoy es importante? porque cuanto más sepas sobre una persona más fácil es mantener y garantizar el contacto con ella y además cuando estés hablando con un tercero el hecho de que sepas el nombre de la familia de los hijos de la pareja de su contexto también dirá al tercero que tú tienes una relación con esta persona que no es una relación superficial y que por lo tanto si le estás pasando una referencia de verdad es una persona que tú sientes en los huesos que es una persona distinta y que es un buen profesional pues ya nos has dado un punto muy importante que tendremos que poner en práctica en los unos a unos para poder profundizar más sobre nuestros compañeros yo creo que este nivel con alguno de mis compañeros ya lo tengo me gustaría que me digas otras preguntas que debo hacerme para saber si conozco o no a mis compañeros mira otra una muy importante es ¿alguna vez le has preguntado cómo puede ayudarte a crecer tu negocio? ¿alguna vez has quedado y compartido con ellos una estrategia en que les vas a echar una mano de verdad para que ellos crezcan sus negocios? es que si no lo has hecho no podrás esperar algo recíproco por tanto tienes que implicarte en su crecimiento por eso en el AHA Games se comparten los objetivos que cada que cada miembro de BNI busca obtener otra una ¿conoces por lo menos de estos objetivos algunos que tengan para el próximo año y más allá? ¿conoces incluso algunos de sus objetivos personales? ¿conoces qué cosas quieren lograr en su negocio en su vida? estas son muy buenas preguntas para que les puedas conocer mejor y que puedas implicarte con ellos pero hay más por ejemplo si tú les llamara a las 11 de la noche te cogerían una llamada cuando tú llamas a alguien a las 11 de la noche o más tarde aún porque estás nervioso y pues porque necesitas de una cosa de inmediato si la persona coge tuya llamada a esa hora es porque de verdad tiene una relación profunda contigo y entonces si además también trabajáis mutuamente en la búsqueda de referencias tú puedes decir que esta persona es un socio de referencias para ti recuerdo que el año pasado en la convención que hicimos en Alicante uno de los ponentes dijo que si ayudar a un compañero nos llevaba 5, 10, 15 minutos que lo hiciéramos gratis porque eso no era gratis en definitiva nos iba a retornar en referencias porque le estábamos enseñando a nuestro compañero como éramos en realidad y decía que todos los trabajos que le llevaban entre 5 y 15 minutos para sus amigos eran gratis y eso me hizo pensar mucho el año pasado y me ha quedado grabado hasta ahora mira yo te voy a contar una anécdota que además fue hace un fin de semana o dos con una compañera estamos organizando un curso de marketing en redes sociales para pequeños empresarios bueno asistieron muchos miembros de BNI también muchos clientes de ambas y la verdad es que el domingo ella tenía una duda me mandó un mensaje pues al final nos hemos tirado toda la tarde del domingo hablando sobre cómo ella podía promocionar mejor el curso que yo iba a dar en su empresa y el curso ha sido todo un éxito porque al final han asistido el doble de personas que pensábamos que iban a asistir y eso porque lo hicimos relajadamente un domingo sin tener los problemas de agenda que solemos tener siempre es importante es importante que tú puedas sentirte cómodo pidiéndoles ayuda con un desafío personal o empresarial es una una buena manera de preguntarles es ¿tienes algún reto en tu vida que yo pueda ser capaz de ayudarte de alguna manera? y esto de alguna manera no tiene que ser exclusivamente una cosa de negocios tal y como me comentabas otra pregunta también muy importante ¿te gusta pasar tiempo con la persona? es que si es una persona que te molesta eso se nota cuando cuando pases la referencia una otra pregunta que hace Ivan Meiser ¿te gusta tener esta persona en la sala o cerca de ti? la idea esta de Ivan Meiser es que tú traes personas a tu sala a tu habitación y que te quedas con ellas para lo largo de la vida y es muy importante que tengas y que construyas la relación otra pregunta ¿tienes citas regulares con la persona o es una persona de la cual tienes una buena sensación pero una práctica casi nula? y por eso estas conversaciones abiertas y conocer de verdad las personas es muy importante para que puedas construir esta relación de socio y de referencia mira nosotros normalmente en mi grupo es que presento a mi grupo no porque seamos un ejemplo sino porque es el que más conozco y conozco el día a día de cómo funcionamos pero en mi grupo solemos organizar eventos eventos deportivos jugamos paddle, golf ciclismo esquí y es un momento en que vamos distendidos sin problemas de horarios y podemos hablar de cosas de la vida personal de cada uno y conocernos mejor en profundidad no sé qué te parece este tipo de eventos a ti ¿te parece bien que los hagamos? ¿tendrías algún consejo? sí, esos eventos son muy buenos pero jamás sin que eso pueda afectar lo que es la participación en el grupo yo de eso hablaré en otro podcast los eventos sociales su importancia en la vida de un grupo pero si esos eventos sirven para que tú puedas conocer mejor la persona profundizar su relación conocer un poco más de ella para que puedas sentirte cómoda claro por supuesto que sí yo creo y para concluir que los oyentes pueden estar un poco sorprendidos por el nivel de conocimiento personal que se requiere para una verdadera relación de referencias una relación profunda y que yo me gustaría que esto de las referencias fueran solamente negocios pero cuando uno pasa referencias a alguien que le guste esas referencias suelen tener más éxito si te preocupas por ellos si les quieres ayudar si ellos quieren ayudarte y esto realmente necesita necesita mucho para que para que este tipo de relación se pueda desarrollar necesita esfuerzo por eso yo insto a los miembros que puedan revistar estos puntos que hemos discutido aquí y pensar en qué conclusiones pueden llegar para que puedan mejorar sus relaciones con los compañeros miembros para que puedan pues sacar más rendimiento de su membresía en BNL así que muy sencillo tómense una lista de los miembros del grupo y creo que sería importante que os preguntarais qué conozco sobre esta persona en qué momento de relación estoy con la persona que mi relación con la persona va en línea con sus objetivos y con los míos y pues si necesitan de algo para de trabajar en estas relaciones empiezan ya a empezar las tácticas que puedan utilizar para profundizar sus relaciones con estas personas pues que a este dicho fantástico en BNI sembramos relaciones para cosechar transacciones muy bien te voy a hacer una pregunta más Tiago es posible que yo conozca en profundidad a todos los miembros de mi grupo y si no los conozco a todos ¿por qué orden empezarías tú a conocerlos? ¿en qué orden? bueno yo no es posible que conozcas todas de la misma manera igual que no es posible conocer a todas las personas de tu familia de igual manera el orden pues el orden del interés común tendrías que buscar los que sean más interesantes para ti y también desarrollar aquellos que más interesados estén en profundizar esa relación contigo busca profundizar la relación con gente que quiera buscar profundizar la relación contigo y tendrás muy breve un socio de referencia pues muchísimas gracias por tus consejos nos despedimos hasta el siguiente podcast y generar muchas referencias de negocios que para eso estamos en BNI hasta el siguiente hasta luego Diego muchas gracias por escucharnos este podcast está apoyado por infomey.com empresa especializada en diseño web tiendas online y marketing digital miembro orgulloso de BNI escucha nuestros podcasts en los que compartiremos experiencias anécdotas y herramientas que te permitirán generar más negocio para tu empresa y Gracias por ver el video.